Hey, 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 ¿cómo andáis gente? Pues yo, con los pies, como siempre, ya que estoy de nuevo en la torre de Mzark, ¿os acordáis, no? Que venimos del límite sombrío, aquí está, el cual solo nos da que quebraderos de cabeza, pero bueno, vamos a continuar con la misión de descifrar lo transmundano, ya veis, ¿no? Tenemos que transcribir el léxico en una especie de puzzle que vamos a ver a continuación, todo esto lo vi ya, así que vamos a ello. Ya veis, aquí está el puzzle, ay Dios, ya se me ha puesto mal cuerpo, creo que por aquí no es, es por el otro lado, exactamente, es por el otro lado, aquí ni nada, ¿no? Así por nivel curiosity no hay nada, vamos, vamos, Aziz, por favor, no empieces. Ya os aviso, no sé si tendréis que hacer un corte, si vais a verlo todo, si me lo saco enseguida, no lo sé. Con los puzzles Dwemer nunca se sabe, mirad, mirad el puzzle, ¿vale? O sea, ojo, porque fácil no es. Entonces, obviamente, si le pides el tranquillo y todos tienen una especie de naturaleza parecida, es fácil. A ver, eso por descontado. Aquí tenemos Drog. Ah, este escribió... Diario de Drog. Este escribió a ver cómo iba el tema. Vale, nunca fui a alguien dado a escribir sobre mi vida. Los sacerdotes reyes de antaño merecen que se cuente su historia, pero Drog es un simple hombre. Así que esto no es un diario y no voy a contar aquí ninguna historia. Pero esta máquina infernal se ha abierto paso dentro de mi cabeza y no me iré hasta que la entienda. Todo este artilugio está más parado que un orc que un joker muerto si no tienes la caja. Colocar la caja en el agujero hizo que todo cobrase vida. ¿Cinco anillos, pero solo cuatro botones? Hmm. La mayoría de ellos ni siquiera funcionan. La mayor parte del tiempo por algún motivo. Cuando las luces están alineadas, se abren otro más. Pero no parecen servir de ayuda. Solo hacen que otra maldita cosa se mueva. El viejo callita pulgoso que me vendió este cubo dijo algo de que la luz que cruza el conocimiento que cruza la máquina descansa en el cubo. Lo recuerdo porque me hizo repetírselo hasta que tuve ganas de retrocederle el pescuezo. La luz que cruza el conocimiento que cruza la máquina descansa en el cubo. Vale. Habría que hacer que una luz rebotase hasta el cubo, entonces. Así que eso fue lo que hice. Intenté marcharme, pero hay lobos arriba y monstruos sin ojos fuera de la torre. ¿Lobos arriba? Hombre, yo prefiero los lobos. Creo que te sacas un poco más fácil que con los Falmer. Tengo que quedarme aquí hasta que resuelva esto. Y lo resolveré. No te salió muy bien el tema, ¿eh? Muy bien, y esto donde yo. A ver. Anda, por aquí nos iremos. Esto lleva Skyrim también, ¿no? Exactamente. Por cierto, ¿cuántos elevadores hay, tío? Descubrimos tres. En total, ya. Creo que ya hemos jugado aquí en tal, ¿sabes? En fin. Vale, vamos a ver cómo va el tema. Eh, wow. Hablando de engranajes, tú. Ven aquí, ven aquí, Asis. Te voy a dar unos cuantos. Voy a tener que rebote. Voy a tener que hacer que rebote, ¿vale? A ver. Puede que sea un drama y que no sea tan difícil, ¿vale? Pero yo lo recuerdo muy difícil. Voy a darte los siete y ya está. Vamos. Aquí la gente se puede presentarse para algo que yo desconozco. Vamos a reponer el no, el receptáculo del léxico. Wow. Vale, vale. Tranquilo. Eh, vale. Cuatro botones, ya veis, ¿no? Eh, este tiene algo que ver. ¿Y por qué algunos están al revés y otros no? A ver. Ah, no puedo activarlo. A ver, activo este. ¿Y qué hace esto? Vale. Activo este. Vale, muy bien. La luz. Se abren esos dos, pero... ¿Esto qué es? Supongo que nada. No me acuerdo de nada, tío. La luz. Espera un momento. No tendrá algo que ver con magia, ¿no? ¡Anda! Muy bien. Se mueve esto. Ajá. ¿Y ahora? Vale, la acabé. No tendría que haber hecho eso. No tendría que haber hecho eso. Vale, vale. Ah... Vuelve al inicio. ¡Wow! ¡Anda! Ya lo entiendo. Vale, ahora hay que mover. ¡Wow! ¿Es esto? ¿Pergamino? ¡Vamos! Pergamino antiguo. El dragón añadido. Conocimiento antiguo. Ah, espera. ¿Qué? Vale. Gente, acabo de hacer la misión principal sin darme cuenta. Acabo de hacer la misión principal sin darme cuenta. ¡Ay, Dios! Vámonos. Vámonos, Aziz. Vámonos, vámonos. ¡Qué ridículo, chaval! Bueno. Hemos hecho la misión también. Conocimiento antiguo. Hemos hecho la misión. Conocimiento antiguo. Y esta a la vez. ¡Madre mía, tú! ¡Qué risa! Me he quedado un poco... ...bastante loco. Vale, os digo. En fin. ¡Ay, Dios! ¡Qué nariz! Otro ascensor, tú. ¡Ey! ¿Esto es? ¡Eh! Espera. ¿Esto es? ¿Esto qué es? Curioso, ¿no? Este es otro lugar. Otro vacío. ¿Vacío? Aquí ya estuve. Es cierto. Aquí estuve. Es cierto. Aquí en mis exploraciones matutinas. Vale. Aquí estuve yo. Otro ascensor, tú. Este no nos marca. Mejor. ¿Vale? Mejor. En fin. Eh... A ver. Un momento. ¡Ay, que no lo... Vale, vale. Que se me ha... Se me ha ido la pinza. Se me ha ido la pinza, gente. Se me ha ido mucho la pinza. Tengo que volver. He transcribido el léxico. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! De hecho, creo que ya se ha transquito, ¿vale? Ya está desarrollado. Así que lo voy a coger. He cogido el pergamino, pero no he transquito el léxico, me parece. Así que... ¡Qué risa, ¿no? Vale, ya está. Léxico rúnico. Ya está, ya está. Vámonos, vámonos. Estoy tontito hoy, ¿eh? Vale, bien. A ver, nuestra misión es esa. No te pierdas. ¿What? ¿Qué coño? Ahora este... Ahora este es una torre. O sea, ahora este es un lugar. ¿Por qué? Porque tú lo digas. Vale, no entiendo nada, tío. Estoy súper perdido, ¿eh? Os lo digo. Os lo juro. Estoy súper perdido. Uy, que me quedo sin hablar. Vale. No obstante... Ya está. Muy bien. Eh... Guay. Ok. Muy guay. Vámonos, anda. Vámonos con séptimo signo. Buah, qué tío. Buah, qué tonta ya que llevo encima. Vamos a hablarle, vamos a decirle, ¿no? Que esto ya está. Y luego volveremos al límite sombrío. ¿Vale? Eso... Que os quede clarísimo de la clarinete. Vamos. Decis. Vaya retraso, tú. Primero cojo... Hago la misión principal sin querer. Luego he movido el léxico. Madre mía. No estoy por el que tengo que estar. Veamos. Este hombre, tío. Debe estar hasta las narices. Después cogeré todo esto seguramente. Ahí ya está. Séptimo. Cuando el nivel superior... ¡Dámelo! ¡Rápido! ¡Extraordinario! Ahora lo veo. La estructura de sellado se entrelaza en los más mínimos fractales. La sangre duemer puede aflojar los ganchos, pero nadie vivo queda para cargar con ello. Una panoplia de sus hermanos podría reunirse para formar un facsímil. Un truco. Algo que no anticipaban. No. Ni siquiera ellos. La sangre de Alder, Bosmer, Dunmer, Palmer y Orsimer. Los elfos aún vivos proporcionan la llave. Por tanto, carga con este extractor. Beberá la sangre fresca de los elfos. Vuelve cuando el juego esté completo. Vale. Wow. ¿Por qué estás tan ansiosos de abrir la caja? Ah, la caja contiene el corazón, la esencia de un dios. He entregado mi vida a los pergaminos antiguos, pero su conocimiento es solo una consecuencia pasajera si se compara con lo inabarcable de la mente divina. Los duemer fueron los últimos que la tocaron. Se creía que la habían destruido los nerebarinos. Pero mi señor me dijo que no fue así. ¿Quién es tu señor? El príncipe daédrico de lo desconocido, Germeus Mora. Creía que no quedaban secretos por conocer, hasta que hablé con él por primera vez. Su voluntad tiene un precio, algunos asesinatos, sembrar la disensión, una plaga o dos. Por esos secretos, puedo aguantarlo. Con el tiempo, acabo trayéndome aquí, ante la caja. Pero no quieres revelarme cómo abrirla. ¡Es enloquecedor! Vale. Ah, se nos planteó un problema. Una cosa que yo no recordaba, que es conseguir sangre de todo tipo de mer, ¿no? Nos ha dicho Almer, Bosmer, Dunmer, Orsimer y Falmer, creo. Son cinco. Vale. Ese es el problema. Hermeus Mora está aquí. Este es Hermeus Mora, ¿vale? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres de mí, Hermeus Mora? La continuada, continuada, séptimo, hace que se haya ido quedando obsoleto. Me ha servido bien, pero su momento toca a su fin. Una vez que se abra esa infernal caja de seguridad, habrá dejado de serme útil. Cuando llegue ese momento, tú asumirás su lugar como mi emisario. ¿Qué dices? Hermeus Mora nos quiere como su Adalir, ¿no? Nunca me lo diré de civil demonio. Soy tu sirviente, mi señor. Ya sabéis que somos un adulador, ¿no? Adorador de los Daedra. Por supuesto. Habla conmigo cuando se haya abierto la caja y todo se revelará. Muy bien, ahora desaparecerá. Nos dejará salir. Ya veis, ¿no? Esa textura última. En fin. Muy bien. A ver. Ahora yo... Iré, ¿vale? Porque esto no puedo hacerlo ahora. Es imposible. Me llevaría no sé cuántas horas. Ya veis, ¿no? Orsimer, Falmer, Dunmer, Bosmer y Almer. Estos cinco son los que tenemos que conseguir, ¿no? Parte de su sangre con ese extractor que nos han dado. ¿Cómo se consigue? Pues creo que matándolo y luego extraíndo la sangre. Así que tengo que estar al tanto, ¿no? Cuando encuentre los cinco. Así que, por ahora vamos a dejarlo en stand-by la misión de Cifrado Transmundano. Y dentro de unos capítulos, cuando tenga todas las sangres, desciframos el último paso. No queda otra, básicamente. Porque, aunque... Aunque... De esto no me he acordado, ¿vale? Pero aunque me acordase de qué manera yo anticipo esto, no se puede. No puedes tener la sangre... O sea, a disposición seis cadáveres. Donde tú quieras. ¿Vale? Eso no puede ser. Así que... Vamos a dejarlo aquí. Y poco a poco lo iré haciendo. Y como siempre digo, espero que no os hayáis aburrido mucho. Y nos vemos en la siguiente aventura.